Bueno, Víctor, como verás, siempre el tema es Pfizer. Lo pronuncian bien, mal, es el único tema, el monotema. Sí, yo tuve mala suerte porque estaba mirando en ese momento el reportaje a Lipovetsky, que es un hombre que hablando ligerito, con mucha astucia, construyó su carrera política de esta manera, yendo fundamentalmente a C5N. Lipovetsky es un resultado del hecho de que iban pocos de la derecha a C5N, él aceptaba los reportajes, y el hecho de aceptar los reportajes y decir las cosas que decía normalmente, los disparates que se dicen desde la derecha, le fue muy bien y se posicionó. Es bastante inteligente y supo jugar muy bien esa carta, pero ahora apareció en un reportaje en el que no paró de decir disparates, de la deuda externa, mintiendo sobre, más que nada desde el desconocimiento, no tiene la menor idea, él repite que la deuda externa, la que dejó, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, fue cuantiosa. No tiene idea, no sabe nada y si no tiene mala fe, porque se le pueden dar perfectamente cuáles son los números de aquel momento. Pero esto de Kovacs, lo que ponía recién en el aire, es increíble, habían pasado ya 72 horas que todo el mundo sabía que Clarín y la Nación habían mentido de la manera aviesa de siempre, respecto a lo que había sucedido con Kovacs, ya estaba el desmentido de la ministra, ya se habían leído los mail, eso sucedió el viernes, ya había ocurrido que el señor Cornejo de Kovacs desmintiera a los diarios, hablara de la sorpresa y del disgusto que le provocaba como estaban siendo usados sus dichos. Había pasado el viernes, el sábado, el domingo y aparece en un reportaje de televisión sin que se entienda mucho lo que está diciendo, porque el recurso de Lipovsky es hablar a toda velocidad y que no se entienda y que si hay un interlocutor prácticamente no pueda meter una base porque él avasalla con la mentira que estaba diciendo sobre Kovacs, con lo que dijo sobre la deuda externa y también con la injusticia cometida en respecto a la fragata Libertad, porque mencionó lo de la fragata Libertad. Ellos no tuvieron problemas de fragata Libertad porque le pagaron 15 mil millones de dólares de rodillas a los fondos buitres, ni entremos en ese tema. Así que lo de Kovacs es ampliamente demostrativo de la capacidad que tienen para mentir porque es asombroso. Antonio, habían pasado 72 horas y él seguía con la misma historia de que no habían traído para la Argentina las vacunas, que Kovacs le quería ofrecer a la Argentina de Pfizer. Era todo un invento, toda una gran mentira. Le damos el pie a Gustavo Silvestre, bienvenido Gato. Feliz día del periodista, querido amigo. Gracias, un lujazo, Víctor Hugo, un abrazo. Antonio, un abrazo. Feliz día del periodista para ustedes. Compartirlo con ustedes en esta pantalla es un orgullo. Y estoy feliz, estoy feliz, créanme, porque me acaba de llegar el turno para... ¡Qué grande, Gato! ...mañana. ¡Qué grande, Gustavo! ...acá en la ciudad, después de tanto esperar. Y la verdad, estoy muy contento. Pero fíjense por dónde pasa la alegría en estos tiempos, por saber si nos llega la vacuna o no nos llega la vacuna. Creo que esta pandemia que nos envuelve nos ha puesto en estos niveles a la humanidad. Mirá, Gato, yo me vacuné y vas a ver que es un momento muy emotivo. Pero vos sabés que muchos me dicen lo mismo, te cambia la cabeza. Es fuerte, te digo. Es muy fuerte. Exacto. Cuando ves los gestos de los que están alrededor tuyo, y a mí me tocó vacunar con gente mayor, pero muy mayor, y se pueden a llorar, es terrible, te digo. Es muy emotivo, es muy fuerte. Sí, por eso lo celebro, porque digo, es este momento de la pandemia que nos toca vivir, esta coyuntura que nos toca atravesar. Y bueno, a estas cosas nos alegran hoy poder recibir una vacuna en el marco de una semana que va a ser otra vez muy importante para la Argentina, porque mañana estará llegando el principio activo, comienza la producción nacional, comienza esta producción ya imparable de vacunas, así que realmente me parece que es una felicidad completa y es para disfrutarlo, ¿no? Sí, es el regalo del Día del Periodista, entonces... Exacto. Mirá que regalo. El mejor regalo que me puedan haber hecho. Es el mejor regalo posible. Yo me embalé y llamé para preguntarle al doctor Guillermo Capuz, querido amigo personal, pero también de la casa, y digo, ¿me puedo vacunar entonces? Como a mí me dieron plasma mientras tuve el COVID-19, no me puedo vacunar hasta que termina junio, o sea que sigo esperando, lamentablemente, y por esto... Pero es cada vez menos, Víctor Hugo, que te falta, cada vez menos, así que... Cada vez menos, cada vez menos. Y yo creo que tanto ha luchado, Gustavo, que es una emoción doble. La emoción personal, el gusto de poder recuperar vida, nada menos que de eso se trata. Pero también por todo lo que periodísticamente ha luchado a favor de la vacuna, lo que ha hecho desde sus programas. Gustavo, me parece que merecen este premio de que mañana sienta el pinchazo y sienta la emoción con ese pinchazo de lo que significa estar vacunados. Millones de argentinos ya lo están experimentando. Y a mí me parece que está muy claro, es la única solución posible. Ojalá te toque el gato en Sputnik, que es muy buena. Ojalá, espero que sí, espero que sí. Que tiene mucha eficacia. Creo que sí. Pero además, el otro día, Víctor Hugo, Antonio, hoy la vacuna produce un hecho de igualdad social impresionante. La recibe el más rico y la recibe el más pobre. Ahí no hay ninguna distinción. Hoy la vacuna se ha convertido en este hecho de igualdad social. No hay distinción. Todo el mundo recibe la misma vacuna y en las mismas condiciones. Y esto es magnífico. Yo le hago una frase a Víctor Hugo cuando salió de la internación, que dijo lo que me quedó grabado. De este enemigo no te podés esconder detrás de una puerta. De este enemigo no te salva ni un búnker. De este enemigo no te salva. No hay nada que te proteja, solamente la vacuna. Y esto me parece que es para destacarlo. La vacuna y cuidarse, Antonio. No, desde ya, siempre con barbijo. Tenemos que seguir cuidándonos. Totalmente. Lamentablemente tenemos casos en las últimas horas de esta señora enfermera que tenía las dos dosis y falleció igualmente por el coronavirus. Nos tenemos que seguir cuidando. Hay que seguir extremando las medidas. Yo creo que ya hay un horizonte igualmente hacia agosto, septiembre, de vislumbrar, ahora sí, ahora sí, la luz al final del túnel. Llega tarde, ¿no? No importa, pero llega. Muchos años después, pero llega. Pero llega, llega. Y yo creo que tenemos un horizonte de esperanza muy grande, ¿no? No, y terminar con estos odiadores seriales que se la pasan odiando, inventando, invitando odiadores, porque si no... A mí me preocupa mucho el mensaje que les llega a la población. Parece que es muy preocupante. Me da la sensación de que han perdido y que empiezan a asimilar la derrota y que se tienen que ir para otro lado. Exacto. Las vacunas están, las vacunas llegan, los aviones aterrizan uno tras otro, las vacunas se dan, la gente está feliz con la vacunación, la Argentina está en los mejores lugares del mundo entero en cantidad de vacunados, en la llegada de vacunas, en la cantidad de vacunas que está disponiendo. Está entre los ocho países que fabrican, que van a fabricar la vacuna. ¿Qué más se puede esperar desde este rincón del mundo? A mí me parece que es extraordinario y que todo esto, y veo que ya estamos por empezar minuto uno, viene a marcar un motivo de felicidad para la Argentina. Y bien que se lo merecen los argentinos, por cierto. Totalmente. A cabo de tanto padecimiento, poder disfrutar finalmente de lo que mañana, Gustavo, va a ser para usted una gran emoción. Le mando un fuerte abrazo, buen programa. Gracias. Lo dejamos al Gato Gato, feliz día. Gracias, gracias. Víctor Hugo, feliz periodista. Todo tuyo, Gato. Gracias, Antonio. Víctor Hugo, abrazo.